Atención vecino arequipeño, ahora comienza, SEAL te escucha, especialistas te informarán y atenderán cada semana, consultas de tu suministro eléctrico, porque la energía que nos mueve, no puede detenerse. Este es un programa producido por la Sociedad Eléctrica del Suroeste, SEAL, ¡crecemos con energía! Muy bien, las nueve de la mañana con dieciséis minutos, nueve con dieciséis minutos, ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de SEAL, te escucha a través de Radio Yarabí, ciento seis punto tres FM, novecientos treinta en la amplitud modulada y también, por supuesto, estamos en internet. Quiero darle la bienvenida al gerente general de la empresa de SEAL, por supuesto, la empresa eléctrica aquí en nuestra ciudad, al señor, estoy con el señor Paul Rodríguez, a quien saludamos también al señor José Rodríguez, que es jefe de atención al cliente, y por supuesto, a la señora Marianela Martínez, del área de imagen institucional de esta prestigiosa empresa arequipeña. Con el buenos días a todos ustedes, bienvenidos al primer programa, SEAL, te escucha. ¿Cómo están? Buenos días, Katy, buenos días, amigos de Radio Yarabí. Sí, yo quiero dar pase a nuestro gerente general, al licenciado Paul Rodríguez, quien nos da la bienvenida en este primer programa en la que estamos acercándonos a nuestros usuarios. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias por este espacio que nos permite a nosotros, como empresa, acercarnos a nuestros usuarios. Gracias a nuestros amigos de Yarabí, que a través de sus ondas podemos llegar a toda la población, en especial a aquellos usuarios que tienen algunas dudas respecto a lo que ha venido sucediendo durante esta pandemia. En este primer programa de SEAL, te escucha, como ya lo mencionaron, nos está acompañando el ingeniero Saúl Yanqui, que es nuestro gerente de comercialización, y el licenciado José Rodríguez, que es nuestro jefe de atención al público. La idea es que nosotros podamos escuchar de primera mano las inquietudes, las interrogantes que tengan nuestros usuarios respecto a los procesos de facturación, respecto al bono de electricidad, o cualquier otra inquietud que tengan acerca del servicio eléctrico que nosotros brindamos por más de 115 años aquí en la región de Arequipa. Para nosotros, repito, es un honor poder tener este espacio, de esta manera poder escuchar a nuestros usuarios, al público en general, cualquier inquietud. Adicionalmente, también vamos nosotros a explicar nuestros procesos de facturación, cómo se están aplicando los bonos, para que nuestros usuarios tengan la información completa y puedan ya tener, digamos, claro cómo se van a dar estos procesos. Muchas gracias a todos y estamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muy bien. Justo estábamos viendo la importancia y analizando la importancia de acercarnos gracias al apoyo que tenemos también de todas las áreas para poder informar a nuestros usuarios. Gracias, Catisita. Quiero permitirme para dar pase al gerente comercial, al ingeniero Saúl Yanqui, quien ya nos va a hablar de lo que es el bono de electricidad, un beneficio que van a tener también todos los arequipeños. Ingeniero Saúl, bienvenido a Sealt Escucha. Ok. Muy buenos días a todos los señores radioaudientes de Radio Yaraví y en especial a Radio Yaraví por darnos este espacio para poder explicar todos los beneficios o los decretos de urgencia que el gobierno central ha dado hacia la población con respecto a lo que es el recibo de electricidad, lo que es la facturación, lo que es la atención al cliente, cómo estamos haciendo y otros temas que podemos tratar acá de acuerdo a las consultas o solicitudes que realizan los clientes. Bien, correcto. Y bueno, yo por supuesto muy agradecida por esta disposición de parte de la empresa en atender justamente en estos tiempos tan difíciles de que la población tiene que permanecer en resguardo propio, aislados, sin ocasionar aglomeramiento. Y esta idea, este objetivo también que ustedes se han trazado, pues justamente busca que la población esté resguardada, procurando justamente esto, ¿no? Que no nos contagiemos porque todavía estamos en tiempo de índices que no descienden el avance de esta enfermedad. Pero bueno, es una idea muy buena, se saluda y vamos entonces, vamos como dicen, vamos con el lío para adelante y háblenos por favor de este bono de electricidad exactamente, cómo se está dando, a quiénes va a llegar, cómo es que nos vamos a ver favorecidos. Bueno, el bono de electricidad en realidad es uno de los beneficios que el gobierno central ha dispuesto mediante un decreto de urgencia del 074-2020 que fue publicado o se publicó el 27 de junio del 2020. ¿En qué consiste este bono de electricidad? Este bono de electricidad que se llama tiene un segmento de clientes, en la cual nos dice aquellos clientes que durante un año hacia atrás de iniciado el estado de emergencia, o sea, febrero hacia atrás, un año, tienen como promedio como máximo 125 kilowatts hora y que los consumos de lo que es enero y febrero, su consumo no sobrepase de 150 kilowatts hora, ellos son los beneficiarios para poder acceder a este bono de electricidad. Entonces, este bono de electricidad, ¿cuál es el monto que el gobierno ha dispuesto? Ha dispuesto que sea 160 soles y que debe ser a partir de marzo a diciembre de 2020. Ese es el periodo en el cual el cliente va a acceder a este bono, o sea, lo tiene que hacer automáticamente, no necesita que los clientes o los usuarios vayan a hacerle a decir quiero mi bono de electricidad, sino que sea de acuerdo a los meses de deuda, se le va a aplicar, y de acuerdo a eso se va a entregar a Ocinermín, Ocinermín hace la revisión, lo valida, y con eso manda al ministerio para que se haga la transferencia de ese monto que los clientes están debiendo o que hemos seleccionado. De esa forma nosotros vamos a hacer la aplicación del bono de electricidad. Este bono es único y también, por favor, explíquenos exactamente cuánto o a cómo se calcula cuánto es el dinero que pagan en este consumo que ustedes nos señalan, 125 kilowatts por hora. ¿Cuánto significa en la facturación? Sí. Los clientes, nosotros tenemos una variedad de clientes que tienen diferentes consumos de energía. Máximo va a ser 125 kilowatts por hora. Si eso lo valorizamos aproximadamente debe estar entre 80 a 85 soles, que se llama el recibo de luz, y aquellos que consuman eso y tienen deudas se le va a aplicar. Máximo es 80 a 85. Entonces, como les dije, son varios rangos que se tienen. Hay clientes que consumen, por ejemplo, tenemos clientes que consumen menos de 30 kilowatts por hora. De hecho, que ellos van a cubrir varios meses de su deuda, porque va a ser un acumulado. Si el cliente tiene marzo, abril, mayo y junio, y 30 kilowatts por hora más o menos son 20 soles, ahí más o menos son cuatro meses, tiene 80, y puede hacerlo hasta diciembre de 2020. Pero si nos vamos al extremo, que es de 125, que más o menos son 80 soles, 85, más o menos lo va a cubrir uno o dos meses. Entonces, de esa forma se va a aplicar dependiendo del consumo del cliente como tiene y las deudas que nosotros tenemos en nuestro sistema de facturación, en el sistema comercial. Entonces, esto ya está establecido. Es decir, si yo me acerco o hago el servicio usando los teléfonos de SEAL, voy a ingresar directamente a este bono que me están dando. Cuando ya está listo en este momento, hay gente que de pronto le corresponde pagar en estos días, ¿no? Ya echa mano a este bono. Como le mencioné, o mencioné, el 27 de junio de 2020 a salir publicado. ¿Y qué dice este decreto de urgencia? Este decreto de urgencia dice que las empresas de distribución tienen 10 días hábiles para enviar el padrón a Ocinermin. Ocinermin tiene 20 días hábiles de publicado esto para evaluar y decir si son. Y por ende, ellos más o menos, nosotros ya me llamamos el 7 de julio. Ellos van a sacar el máximo hasta el 27 de julio diciendo, esta es la publicación o este es el padrón que nosotros hemos aprobado de acuerdo a lo que nos ha enviado la empresa de distribución eléctrica. Correcto. Entonces, ya desde agosto, ¿no? Ya entonces la gente puede estar viendo hecho realidad este descuento, digamos. Sí, o sea, como ya tenemos ya la, ya está 27, empieza lo que es el mes de agosto, entra en la facturación de agosto, en la facturación de agosto, ya tenemos esa aprobación, va a salir en su recibo, y si no alcanzamos agosto va a ser en septiembre, pero lo más lógico va a ser en agosto, y en agosto se va a reflejar en su recibo diciendo, ah, de los 160 soles usted consumió, pongámosle, 100 soles. Ah, le queda todavía 60 soles. O de los 160 soles ya consumió los 160 soles, dependiendo de la deuda que tiene el cliente. Bien, entonces esto va a estar explicado en la facturación. Sí. ¿No es cierto? Eso es lo que acabo de entender. Ahí quería yo adicional, porque dice, tenemos clientes que gracias a ellos nosotros también hemos cumplido con nuestras obligaciones de pago a nuestros proveedores, como la compra de energía, nuestros propios que se llaman contratistas que salen a campo para hacer, para tener la continuidad del suministro. Ellos han pagado, tenemos un buen porcentaje, marzo, abril, mayo, ¿no? Hasta junio. Entonces, esos clientes no quiere decir que no van a tener el acceso al bono de electricidad. Tener en cuenta que el bono de electricidad es desde marzo 2020 hasta diciembre 2020. O sea, estos meses que pueden, que se vienen, ellos se pueden, se van a acoger, mejor dicho, nosotros lo tenemos que mapear, se van a acoger a lo que es el bono de electricidad. Y es un importante número de personas que han estado cumpliendo en estos días, pese a que hemos estado guardando una cuarentena, mucha gente sin poder salir a trabajar, ¿es un número importante de usuarios que ha cumplido? Sí, que se llama, como le dije, estos son, más o menos, son los, son aquellos suministros vulnerables, que mayormente están en este rango de consumo. Hemos mapeado de casi nuestro cien por ciento un cuarenta por ciento de estos señores, de los trescientos seis mil clientes que tenemos con este beneficio de bono de electricidad, un cuarenta por ciento es el que ha, hasta el día de sus pagos, digámoslo de esa forma, hasta el día de sus pagos, y el resto son los que nos están debiendo, que lo vamos a aplicar en esta primera etapa, vamos a aplicar, que se llama el bono de electricidad, con los deudores que nos deben desde marzo hasta lo que es junio. Bien, entonces hay un segmento. Y, digamos, este bono, un poquito ampliando el panorama y el alcance de este bono que está ofreciendo el Estado, ¿se podría, digamos, dar también a aquellas personas que tengan mucho más consumo, como que vayan por encima de los ciento veinticinco kilowatts? ¿Han visto esa posibilidad? No, solo el bono de electricidad abarca a ese rango que les he mencionado. Promedio de un año, ciento veinticinco kilowatts hora, y que en los meses de enero y febrero no consuma más de ciento cincuenta kilowatts hora. Esos son los que van a tener este beneficio del bono de electricidad. Pero adicionalmente, hay otros beneficios, como dice, este es uno de los beneficios que tiene el gobierno, que ha dado hacia la población. Otro es los fraccionamientos. Tenemos dos decretos de urgencia que se publicó, uno el 3 de abril, que es el 035-2020, el otro que es el veintiocho de mayo de 2020, que se publicó, el otro es el sesenta y dos de 2020, que se publicó el veintiocho de mayo. Esos dos decretos de urgencia en pocas palabras son fraccionamientos. El primero es, califican suministros vulnerables aquellos que consumen como máximo hasta cien kilowatts hora. El segundo es aquellos suministros que consuman hasta trescientos kilowatts hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso dije, este bono de electricidad va a abarcar mayormente a todos los suministros vulnerables, pero también hay una pequeña parte de cien a ciento veinticinco que está en aquellos suministros adicionales que están en el cero sesenta y dos, y el resto que se llama, el que no comprende, nosotros vamos a aplicar que se llama el fraccionamiento, en la cual no va a tener ningún interés los usuarios, lo va a pagar una parte el gobierno y otra parte lo va a pagar el usuario. Por ejemplo, en lo que es de cien a trescientos kilowatts hora, se dice, ¿aquellos señores que consumen entre cien? ¿Y cómo se hace este filtro? Porque, a ver, nosotros entendimos con este apoyo que hubo, por ejemplo, para los que consumen menos estas, a ver, estos beneficios que se ha dado en algún momento también. Por ejemplo, yo tengo esta propiedad, ¿no? No la habito, pero es una construcción, soy una persona que vivo en otra zona, por ejemplo, Cerro Colorado, pero de pronto tengo una vivienda en Hunter, donde no vive nadie, de vez en cuando voy a regar las plantitas, qué sé yo. Y a esta persona, ¿no?, de esta vivienda, pues le llega justamente esta facilidad. ¿Cómo es que...? Bueno, y la idea es, ¿no?, de que favorece a una persona que puede enfrentar, digamos, y pagar esto, dejando de lado a personas mucho más necesitadas en situaciones de vulnerabilidad en otras partes de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un ejemplo en el cual hay un vacío, porque en realidad nosotros como empresa solo verificamos el suministro, vemos sus consumos, y con eso clasificamos que sí puede tener el beneficio del bono de electricidad. No vamos un poquito más allá sabiendo que en realidad es bien difícil saber si el señor tiene dos casas o si el señor vive o no vive, pero si en este caso los señores consumen casi cero, su dedo va a ser casi cero, o sea, no van a exceder que sea más de estos 160 soles. ¿Por qué? Porque esos señores, su deuda va a ser, un cargo fijo es entre 5 a 10 soles, 10 soles, y eso es lo que debería si es que no ha pagado. En realidad no podemos manejar nosotros y verificar y decir, oye, si compete o no compete, o tiene dos suministros, esa parte no. Y la otra parte también que justo en esta etapa que hemos enviado, Sinermi, la relación de estos suministros beneficiarios, el bono de electricidad, Sinermi nos ha dicho, nos ha observado, como dijimos, hemos hecho por suministro y nos ha observado diciendo, aquellos que son razón social, el suministro que tiene razón social no ingresa. Entonces son suministros con persona natural. Porque una razón social es una empresa, alguien que tenga que se llama un negocio ahí, y es por eso que nos ha observado y nos ha dicho que estos señores no van porque son razón social. Salvo que algunos, nosotros que se llama sustentado, por ejemplo, un edificio, este edificio hay suministros, y en estos suministros que se llama, el constructor le vendió y todavía sale a su nombre. Eso hemos hecho sustento y con eso, Sinermi, lo estoy evaluando, que el 27 como máximo va a ser la publicación. ¿Y qué otros beneficios se están alcanzando? Como le dije, están los dos fraccionamientos. El fraccionamiento, ¿en qué consiste? El primero que salió el 3 de abril para los suministros vulnerables que consumen hasta 100 kilowatts hora. Estos señores que deben, que tienen deuda de marzo, abril, mayo, junio, que ya nos han dicho desde marzo hasta el 30 de junio, que es mayormente el estado de emergencia, si tienen alguna deuda, el distribuidor, la empresa eléctrica de distribución, puede fraccionar hasta 24 meses. Eso hay que verlo. Puede fraccionar hasta, el potestad de la empresa, hasta 24 meses, y que el 100% de intereses lo asume, lo asume en este caso, el fondo FICE a través del Ministerio de Energía y Minas. El otro rango, el otro decreto de urgencia 062, que también es un fraccionamiento hasta 24 horas, pero amplía el consumo de clientes. Dice, ahora, ya no es hasta 100 que son los vulnerables, sino ahora son aquellos que consumen más de 300 kilowatts hora. Entonces, estos 300 clientes que llegó a su hora, lo llaman o lo clasifican suministros adicionales. Estos suministros adicionales dicen que a partir de mayo, que deben, si tienen deudas a partir de mayo y junio, son dos meses ahí, estas dos deudas pueden fraccionarlo también hasta 24 meses. Antes expliqué que el interés compensatorio no lo va a asumir el 100%, en este caso, los fondos FICE a través del Ministerio, sino una parte, de acuerdo a su consumo, si van hasta de 100 a 150, ese interés lo asume solo del 75%, y de 150 a 300 solo asume el 50% el Estado o el Fondo FICE por respecto a lo que son los intereses. Estos son los tres decretos de urgencia, los tres beneficios que se han dado a esta población, tanto los vulnerables como los adicionales. Usted dirá, hay también otra población que son, por ejemplo, los no residenciales, aquellos clientes que consumen mayor a 300 que sí tenemos. Nosotros hemos ya liberado, ya hemos hecho la liquidación a la mayoría de esos casos y le hemos adjuntado una esquela diciendo, ¿sabes qué, señor? Señor, usted puede acogerse a las facilidades que la empresa, en este caso, SEAL, tiene. Mayormente le hemos puesto como máximo hasta 20 meses de facilidades. El cliente nos tiene que llamar a nuestros medios de comunicación que tenemos, el teléfono, que es el 38388, o el 381188, o nuestra página web o nuestra oficina virtual que tenemos ahí un módulo de financiamiento para que el cliente pueda hacer su servicio, y con eso nosotros lo podemos ayudar con respecto a este tema de deuda con respecto a la facturación. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, creo que nos vamos a la pausa, Cati. Empezamos para nuestro segundo bloque. Ya volvemos con SEAL, te escucha. SEAL, te escucha. Por Radio Yarabí. SEAL, te escucha. Habilitamos nuevos canales de comunicación virtual. Realiza trámites, consultas y pagos en la oficina virtual. www.seal.com.pe SEAL, trabaja por garantizar el servicio de energía en Arequipa. Bien, volvemos, volvemos. Estamos en este primer programa de SEAL, te escucha. Y justo, informándonos al respecto de los beneficios que se están otorgando en este tiempo que estamos enfrentando, bueno, de esta emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Y conversábamos en el anterior bloque con el señor Saúl Yanqui. Sí, y bueno, pues ahora estamos ya con la participación del señor José Rodríguez, que es el jefe responsable del área de atención al cliente. A ver qué problemas se están presentando, cuáles son de pronto los reclamos, ¿no? Mayoritarios de la población, si se están dando, todo está bien. ¿Cómo está, señor José Rodríguez? Bienvenido a Radio Yarabí. Buenos días a todos los amables oyentes de Radio Yarabí. Y muchísimas gracias por la cobertura que nos vienen brindando. Solamente quería iniciar con informar a nuestra población los teléfonos que tenemos para la atención de todos los requerimientos comerciales en otros clientes. En primer lugar, tenemos el teléfono 381388, donde los clientes pueden efectuar sus trámites comerciales tales como la venta de nuevos suministros, financiamientos, cambios de nombre y consultas en general respecto al suministro de energía eléctrica. El horario de atención del 381388 es de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 8 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana hasta las 13 horas. Luego está el 381188, que es la central telefónica que atiende las 24 horas, los 365 días del año, que es para emergencias y reclamos. Y definitivamente nuestra oficina virtual, que es donde también nuestros clientes pueden acceder para las consultas respectivas, que está abierta en forma permanente las 24 horas. Y también lo que son redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, Instagram, donde se pueden efectuar las consultas necesarias y nosotros también estaremos respondiendo las preguntas que los clientes hagan por estos medios. ¿Y cuáles son los teléfonos que han sonado más? ¿El 381388 o el 381188? Inicialmente el que estaba sonando más era el 381188. ¿Y es? Este es el Fonoceal, que era para emergencias y reclamos. Ajá. Posteriormente nosotros ya hemos habilitado esta línea 381388, que tenemos 20 puntos de atención para las consultas comerciales, ¿no? Y ya realmente la gente ya está interactuando bastante a través de esta línea telefónica. Estamos vendiendo nuevos suministros a través de la misma, estamos efectuando cambios de nombre, estamos ofreciendo el financiamiento en caso de que lo requiere el usuario sin ningún tipo de inconvenientes. Definitivamente tendrán que cumplir los requisitos que siempre se solicita, pero tenemos bastante dinamicidad. De igual manera, a través de oficina virtual, al mes de febrero teníamos un bajo porcentaje en la interacción que tenían nuestros usuarios con nuestra oficina. Pero ya a raíz de la pandemia hacia adelante, definitivamente no ha ayudado esto mucho para que la población se pueda enganchar con nuestra oficina virtual y por este medio también están presentando sus solicitudes, también están presentando sus reclamos, y otro tipo de consultas que nosotros también se les estamos brindando. Justamente debemos aprender sobre este uso de las herramientas virtuales que tenemos. Si bien es cierto, lo más recurrente puede ser alzar a los teléfonos, en este caso para hacer las quejas, que es el 381188, para hacer las quejas correspondientes, ¿no es cierto? Pero vamos a la oficina virtual. ¿Cómo es esto? ¿Primero a dónde ingreso? ¿Quién me está atendiendo en este momento? Explíquenos, por favor. Bien, en caso de la oficina virtual es bien sencillo. El cliente tiene que acceder a nuestra página web www.segal.com.pe. ¿De acuerdo? Entonces va a aparecer la página principal de SEAL y en la parte superior derecha, en el medio hay una pestaña que señala que es oficina virtual. Entonces el cliente cliquea en oficina virtual y se va a tener que registrar, ¿no? Va a ingresar sus nombres, su DNI, su correo electrónico, celular, ¿no? Y una vez que ya es ingresado, le va a llegar un mensaje de texto a su celular para que pueda acceder a la oficina virtual. Y luego ya a través de ella puede navegar para hacer las consultas respectivas respecto a sus consumos, respecto a si quiere instalar un nuevo medidor por acá, también lo puede hacer. Si quiere efectuar un reclamo, si quiere, pues, bueno, señores, ya no quiero que me efectúe la corte de suministro porque voy a viajar, también por este medio lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Y adicionalmente a eso también, en caso de que nuestros usuarios quieran presentar correspondencia, hay un ícono de trámite documentario, ¿no? Que también clique en el usuario, se registra y por este medio, ya sea para la parte comercial o ya para la empresa general, puede presentar la documentación necesaria, se va a registrar automáticamente con un número que le ofrece el sistema y ya esta documentación se va a direccionar al área que corresponde para su trámite. Y dígame, señor José Rodríguez, ¿cuáles son los reclamos más, digamos, recurrentes que se han dado? Los que podamos dar a conocer en este momento. ¿Qué es lo que más reclama la población? Bueno, a raíz de los secretos de urgencia emitidos por el gobierno, ¿no? El 035, 062, que indicó que se tendría que efectuar la facturación de los meses de marzo hacia adelante por el sistema de promedios, pues hay mucha gente, ¿no?, que ha presentado su reclamo por un consumo excesivo, ¿no? Indicando, no, bueno, señores, yo no vivo, es un negocio, está cerrado, pero sin embargo me están cobrando, ¿no?, un consumo que no es. Debe entender la población, ¿no?, que esto no es por cuestión de feal, sino que esto es por una disposición gubernamental y que todas las empresas de energía eléctrica a nivel nacional le hemos cumplido. Ahora, con la toma de lectura, ya que se ha efectuado en estos meses, pues ya a los usuarios le están llegando, ¿no?, su consumo real, de tal manera que en función a eso, pues, ¿no?, este ya se está regularizando. Y también, pues, considerar, ¿no?, lo que ya mencionó el ingeniero Yanqui, ya se comunicará oportunamente a través de nuestras redes sociales o a la publicación en los frontis de nuestras oficinas para este, para los usuarios que están, este, inmersos dentro del bono, ¿no?, de electricidad. Bien, son los teléfonos de Radio Yarabí, hay consultas, estamos con los gerentes de los funcionarios de la empresa SEAL en este primer programa de SEAL que escucha. Valerio, yo creo que podemos ir ya con algunas llamaditas que quieran hacer las consultas aquí a los especialistas. A ver, ponemos atención a estas preguntas. Adelante, buenos días, bienvenido a Radio Yarabí. Aló. Sí, ¿cómo es? Aló, buenos días. Mire, mi consulta iba, bueno, tengo dos interrogantes en este momento. Uno es, este espacio es un espacio de SEAL que va a estar constantemente para nosotros como ciudadanos poder presentar a veces nuestras quejas. Y lo otro es, mire, yo tengo un familiar que le han llegado recibos y, por ejemplo, el inmueble que este familiar tiene son de alquilir, o sea, son departamentos que alquilan y desde el mes de marzo el inmueble no está siendo alquilado. Es más, los inquilinos algunos se han ido sin pagar, pero, sin embargo, ha llegado el recibo este mes en un monto de cuatrocientos soles. El número de contrato es el treinta y nueve cuarenta y siete cero nueve. Y no sé si nos podrían ayudar a poder dar solución a eso porque nos parece un tanto no correcto que nos esté llegando esta facturación. Por favor, si nos pueden ayudar con eso. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la llamada. A ver, hemos entendido entonces esta queja. Primera, vamos con la siguiente participación. Buenos días, bienvenida a Radio. Aló. Buenos días. Buenos días. Para hacerle una consulta al señor, yo en mi casa tengo tres medidores porque la casa es a nombre de mi mamá y como a nosotros nos correspondería el bono, señorita, quisiera que me explique el señor. Muchísimas gracias a Seal por llegar al pueblo. Muy bien, gracias. Hay otra llamada, Valerio. Me parece que no. Bien, entonces vamos a decir, tenemos otra llamadita. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Yeradí. Buenos días. Sí, lo escuchamos. No tenemos una óptima señal. Valerio, gracias por la llamada. Por favor, si puede intentar comunicarse en breve. Bien, entonces tenemos esas dos preguntas puntuales, ¿no? la primera que alquilaba la vivienda, se han ido los inquilinos incluso sin pagar, le sigue llegando el recibo por cuatrocientos soles. Número de conexión treinta y nueve cuarenta y siete cero nueve, me imagino que ustedes ya están allí con el cheque respectivo. Y la otra interrogante, una misma casa donde tienen tres medidores, ¿les llega allí este beneficio del bono? Bien, para el caso del señor que nos hizo la consulta del treinta y nueve cuarenta y siete cero nueve. Mire, el señor no ha pagado sus consumos, ¿no? Este, tiene un consumo de siete meses, o sea, es una deuda acumulada, pero él me habló, él habló de cuatrocientos soles, entonces probablemente no sea el contrato de suministro porque yo tengo, de acuerdo al sistema tenemos menor cantidad, pero de tratarse de suministro tiene una deuda pendiente, ¿no? De siete meses, entonces la deuda, ¿no? Hay consumos de enero, hay consumo de febrero, entonces, son los consumos y sumándose, ¿no? A lo que nosotros ya hemos venido actualizando, esa sería la deuda. Sería bueno que nos, de repente, ¿no? Por interno nos envíe el número de contrato o a nombre de quien está para poder identificarlo bien, ¿no? Eso es lo que yo tengo registrado según el número de suministro que nos ha dado. respecto a la señora que llamó, que tiene tres suministros, como ya se hizo la explicación, si es que está enmarcado dentro de lo que es los 125 kilovatios hora y los suministros salen en la relación, pues, en este caso, ¿no? los tres estarían beneficiados con el bono. Como ya lo mencionó el ingeniero Yankee, el bono no indica si yo tengo tres, cuatro, cinco, seis medidores, ¿no? O sea, habla por suministro y tampoco habla por nombre de personas. En ese caso, pues, este, se aplicará el bono de corresponder. Muy bien, si tenemos más participación, sí, algo más que desea agregar. Sí, yo quería agregar que, como mencioné, Ocinemín tiene veinte días hábiles para poder revisar y validar y autorizar esta relación que hemos enviado y eso se concreta el veintisiete de julio e inmediatamente eso se tiene que publicar. Nosotros te vamos a publicar en nuestra página web, vamos a publicarlo en nuestras oficinas principales y todas las sucursales de quiénes son los beneficiarios de este bono de electricidad. Antes no lo podemos hacer porque recién lo está evaluando Sinemín una vez que nos dé la autorización nosotros vamos a publicar por nuestras redes sociales, por nuestra página web, por todos los medios que tenemos y ahí mismo hasta el mismo consulta que va a haber en nuestra página web para que salga un mensajito diciendo que sí está acogido al bono de electricidad. Estamos esperando que nos autoricen y con eso nosotros vamos a publicar. Ah, qué bien, qué bien saber que, por ejemplo, la persona puede ingresar tal vez dejando su DNI al toque saliendo la información de que sí accede o no accede, parece fenomenal. Y con respecto a estas estelas informativas que nos están dando a conocer, ¿qué son? Hay que estar atentos a eso, a estas estelas ¿de qué se trata? Bien, me están diciendo que vamos a la pausa, no sé. A ver, Valerio, no tengo registrada aquí la pausa, momento, que podemos continuar. A ver. Sí. Sí, vamos a ir adelante. Nosotros hemos, en los residuos de energía eléctrica hemos enexado esquelas. Si bien es cierto, no es al 100% de suministros, pero sí a los usuarios a los cuales nosotros les hemos hecho ya la refacturación. ¿Qué significa? Que hay suministros que han consumido por debajo del promedio, entonces nosotros automáticamente hemos procedido a hacer la liquidación correspondiente y por ende se habrán dado cuenta muchos usuarios que es el recibo de energía les ha llegado de repente con una cantidad baja con respecto a otros meses. ¿Por qué? Porque hemos hecho ya la refacturación según la lectura que hemos tomado nosotros. Ese es un tipo de esquela. Hay otro tipo de esquela en que se le está explicando al usuario que el mes de junio nuevamente se ha considerado un promedio. ¿De acuerdo? Ese promedio es en función a los meses de marzo a junio pero tienen un saldo pendiente que se les tiene que facturar porque como ya se tomó la lectura en este caso ese saldo pendiente se les está informando que podrá ser aplicado con el bono de electricidad o tal vez incorporado con el fraccionamiento en cualquiera de los casos que corresponda. En esos casos también les estamos informando el bono para que perdón la esquela para que tengan el acceso correspondiente. y hay uno tercero también que es una esquela de refacturación que también se les está informando al usuario sobre la misma situación que lo anterior pero que también no podría estar inmerso allá a un financiamiento que quiere decir que son aquellos usuarios cuyo consumo promedio es superior a los 300 kilovatios entonces ya les ha llegado su lectura real estamos diciendo bueno señor esa es la lectura real esto es lo que nosotros hemos encontrado y por tanto este saldo o sea este total de kilovatios se traduce en una deuda X por decir si yo tengo 2.983 kilovatios por consumo desde que fue mi lectura desde marzo hasta hasta junio que se traduce en unos 1200 soles entonces le estoy diciendo sabes que me vas a dar de esos 1213 soles una inicial de 450 y tantos soles y el saldo te lo puedo fraccionar hasta en 20 cuotas ¿no? es lo que estamos diciendo y esto el usuario lo puede acceder a la oficina virtual o sea todo aquel que le ha llegado este tipo de esquela y es titular de la cuenta ¿no? puede acceder a este financiamiento a través de la oficina virtual si no es titular de la cuenta puede llamarnos al 381388 y ahí se le indicará ¿no? los pasos que tiene que seguir para este tipo de financiamiento bien a ver vamos a hacer un alquito porque tenemos que cumplir con la pausa me indica Valerio así que regresamos luego pero los invitamos a que ustedes puedan participar en estos últimos minutos que quedan con sus consultas si desean hacer alguna queja normal utilicen las bases de Radio Yarabí y volvemos enseguida ya volvemos con CEAL te escucha por Radio Yarabí CEAL te escucha habilitamos nuevos canales de comunicación virtual para trámites y consultas llámanos al 381388 381388 de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde CEAL trabaja por garantizar el servicio de energía en Arequipa muy bien continuamos en este programa CEAL te escucha a través de Radio Yarabí escucharon bien el teléfono para los trámites que ustedes desean realizar pues ahí está el teléfono de CEAL el 381388 que por ejemplo el día de hoy le está brindando la atención hasta las 13 horas desde las 8 que empezaron la atención hasta las 13 horas hoy que es sábado bien vamos a recibir y estamos bueno recibiendo las consultas también a través de el Facebook de CEAL el señor José Rodríguez atiende algunas consultas que se están haciendo vía internet ¿no? a través de esta página así que adelante con esta este cuestionamiento y la resolución a los mismos bien muchas gracias bueno tenemos una consulta sobre la atención a oficinas en plataformas virtuales bien como ya lo mencioné anteriormente ¿no? está nuestro 381388 o si no también nuestra oficina virtual de CEAL donde pueden acceder a las consultas correspondientes luego nos hacen otra consulta respecto a si uno viene un departamento alquilado ¿cómo se puede fraccionar? bueno como usted es inquilino para ello tiene que llamar al 381388 y ahí le van a solicitar la autorización del propietario con firma legalizada a efectos serientales del financiamiento esa es una opción y si es así no hay ningún problema accede al financiamiento y ya puede pagar su cuota y el saldo según las instrucciones que le den o la otra es que el propio titular del departamento pueda llamar y directamente podría hacer el financiamiento sin ningún inconveniente ¿sí? después lo estaban preguntando respecto a los beneficiarios bueno ya se ha mencionado que los INERMIN tiene hasta el día 27 de julio para emitir el listado oficial de los usuarios que van a estar dentro del bono electricidad y nosotros vamos a hacer las publicaciones correspondientes ¿no? a través de nuestra página web a través de redes sociales y como también les vuelvo a indicar a través de lo que vamos a pegar en el frontis de nuestras oficinas comerciales para que también la gente pueda acceder ¿no? y verificar si está dentro del bono luego ¿por qué mi padre debió marzo, abril, mayo le fraccionaron la deuda solo en cuatro meses cinco meses una persona vulnerable ¿qué pasa señores? a ver bueno si es así quiere decir que de repente el papá ha solicitado financiamiento porque aún nosotros no hemos aplicado el bono aún nosotros no hemos aplicado el fraccionamiento dispuesto por los decretos de urgencia cero treinta y cinco cero sesenta y dos no lo estamos haciendo aún ¿sí? bueno para buscar el bono ya vamos a dar vamos a dar a conocer el link correspondiente para que la gente pueda ingresar y y determinar pues si está dentro del mismo ¿no? esas son las consultas que tenemos ahorita de parte de nuestros clientes y adicionalmente quería agregar lo siguiente Ocinermin ha emitido la resolución cero setenta y nueve para todos aquellos usuarios que este han presentado sus reclamos en esta temporada de de emergencia ¿no? es decir que no se no se encuentran conforme con la modalidad de facturación que nosotros hemos venido aplicando bueno esta esta resolución Ocinermin tiene dos etapas una es que la etapa informativa y otra es una etapa resolutiva en esta primera etapa informativa significa que nosotros según esta resolución vamos a tener que llamar a los clientes que han presentado su reclamo entonces en ese caso nosotros este vamos a empezar a llamar a los clientes informándoles sobre todo su proceso de facturación definitivamente la persona que los va a llamar se va a identificar va a dar su nombre y la llamada también va a ser grabada a efectos de que quede como un medio probatorio ante el organismo supervisor de que estamos cumpliendo con esta normativa entonces por favor a nuestros estimados usuarios el público en general esto lo vamos a hacer ya desde esta semana hacia adelante entonces para hacer las llamadas telefónicas y como les vuelvo a mencionar el personal que va a llamar se va a identificar plenamente a efectos de que no haya ningún tipo de duda ni respecto si es que hubiera consultas o dudas o que está lesionando entonces pueden llamar a los dos teléfonos 38388 381188 donde se les va a confirmar que si efectivamente lo estamos haciendo y también si hay los nombres respectivos de las personas que los van a llamar también los van a tener ellos para confirmar que es personal de la empresa que está haciendo este tipo de llamadas bien hay una pregunta por aquí me dicen el teléfono 381188 está activado todo el día de lunes a viernes de lunes a sábado para las quejas sí sí este teléfono se está activo las 24 horas del día también quería mencionar que teníamos 15 puntos de atención en esta línea pues se han ampliado a 30 30 líneas de atención con la finalidad de poder atender también con mayor rapidez a los clientes que efectúan más que nada las emergencias o reclamos muy bien muy bien vamos a ir con las llamadas de nuestros oyentes adelante cómo está buenos días bienvenido a Radio Yaraví los funcionarios buenos días buenos días señorita de Radio Yaraví bueno para felicitar acá los señores de la sociedad eléctrica bueno que siquiera ahora aunque ha habido un poco estos últimos meses hemos estado con esta no saber qué hacer con los recibos qué bueno que ustedes también como Radio y conjuntamente con la SEAL estén haciendo esto para que la población esté enterada yo tengo mi contrato que ha venido hay un poquito en lo que es un nuevo formato que han enviado dice que la informativa de dos páginas donde nos están enviando hay diferentes lecturas facturadas hasta mayo facturadas hasta junio de repente hacerlo un poquito más yo que realmente tengo este estudio estoy un poquito preparada lo puedo o no leer pero en el caso de mi mamá que ya tiene 65 ya me ha tenido que traer resultados porque no entiendo entonces de repente no sé buscar una forma de llegar para esta población que realmente no lo puede descifrar porque acá tiene cuadritos y todo eso eso le pediría yo a los de SEAL que de repente es el que le informatiza la cambia directamente para esta población que sea más muy bien gracias por la llamada vamos con la siguiente buenos días bienvenida a Radio Yerabí buenos días a ver estamos atentos buenos días lo escuchamos me parece que no vale a ver sí buenos días hay un eco es porque tiene el volumen demasiado alto a la persona que está en línea queremos escucharlo vamos su nombre buenos días quiero preguntar al señor representante de la SEAL las personas o usuarios que hemos pagado la luz durante esta época de este virus también hay descuento en bonos o no como es porque para no para no quedarnos con la luz hemos pagado solamente esa es la pregunta muy bien gracias por su llamada si bien es cierto lo explicaron ya pero vamos nuevamente entonces para especificar este punto estamos con el señor José Rodríguez sí sí a ver bien caso de la señora que nos llamó que quería entender mejor el recibo que era difícil yo le voy a agradecer que llame el día lunes por favor al 38 1388 para hacerle la explicación del caso por favor sí en caso del señor que llamó indicando que no que le ha venido pagando y quiere saber si le corresponde el bono bueno como ya se mencionó no si está dentro de los alcances de la normativa pues sí está considerado dentro del bono y un poquito de paciencia esperamos que ya en este fin de semana el 27 se publique la relación no sin armín y ya pues posteriormente ya podrán acceder y verificar si están o no dentro del bono de electricidad muy bien yo quería agregar algo más ahí con respecto a a esa a los recibos de luz que algunos clientes reciben adicionalmente una esquela es una información adicional que nosotros estamos brindando al cliente de cómo cómo hemos procedido la liquidación de sus consumos había quejas diciendo oye yo estoy más o abril mayo y junio mi facturación es a promedio y ese no es mi consumo cómo voy a saber qué es el horreiro no está bien dijimos que al final de todo eso vamos a tomar la lectura y hemos tomado lectura en lo que es junio y en junio que se llama hemos ya transparentado cuál es su consumo acumulado y hemos visto cuánto ha restado de lo que en realidad se estaba promediando y esa es la información que está plasmada en estos recibos en estas esquelas que son tres tipos eso es para transparentar hacia el usuario a decirle de esta forma estamos haciendo porque también hay una metodología que nos ha aplicado el sinermin cómo hacerlo y lo estamos poniendo ahí también es una información adicional al recibo de luz para ser transparente con el cliente que si estamos haciéndolo la liquidación con las lecturas reales que tiene su medidor con respecto a lo que tú antes mencionaste es cuándo va a ser aplicado estos beneficios nosotros en el mes de julio la facturación de julio que ya ha empezado vamos a emitir los recibos de luz y cuando tenemos 27 zonas cada zona va a culminar su fecha de vencimiento después de su fecha de vencimiento nosotros vamos a aplicar primero el bono después los fraccionamientos si corresponde ojo doble beneficio no puede tener el usuario si en el mes de marzo aplicó el bono solo es el bono si en abril no corresponde el bono porque ya no le alcanzó pongamos el ejemplo en abril puedo hacer el fraccionamiento automático que hace el regalo entonces de esa forma vamos a actuar ¿por qué? porque el mes de julio el mes de julio son los consumos del mes de junio y como dice el de los decretos el decreto de urgencia el último que salió oye tú vas a fraccionar estos beneficios en marzo hasta el 30 de junio pues como ya tenemos todo ese rango en la facturación de julio y vemos a la fecha de vencimiento quiénes son los que viven entonces vamos a aplicar el bono y si hay algo que todavía hay un saldo que ellos tienen que está dentro del estado de emergencia el 30 de junio vamos a aplicar que se llama el fraccionamiento eso va a ser plasmado en su primer recibo de agosto su recibo de agosto va a salir si se aplicó el bono qué cantidad que tiene un fraccionamiento va a estar el fraccionamiento ahí en lo que es el recibo de luz de esa forma vamos a actuar y lo vamos a hacer en estos días que vienen bueno pues muy bien nos queda claro ello y lo bueno que vamos a estar también en los siguientes sábados los siguientes fines de semana para poder seguir con estas absoluciones ¿no? estar respondiendo a la población ¿verdad? este es el primer programa que estamos transmitiendo a través de Radio Yarabí y bueno pues sus quejas sus sugerencias algún reclamo que ustedes desean realizar no dude llamarnos a través de las líneas de Radio Yarabí también y por supuesto el Facebook de la empresa SEAL están atentos a las sugerencias reclamos quejas cualquier tema que usted por supuesto respecto de su suministro tenga usted para los funcionarios para los especialistas de SEAL bien en la parte final ya con el agradecimiento por supuesto al señor Saúl Yanqui también al señor José Rodríguez por supuesto vamos ahora con el señor Paul Rodríguez cerrando este programa Yarabí ok muchísimas gracias creo que para nosotros ha sido una muy buena oportunidad para explicarle a nuestros usuarios sobre las actividades que venimos realizando en SEAL también quiero aprovechar este medio para agradecer a todas las familias que han venido haciendo el esfuerzo de ir cumpliendo con el pago de sus recibos indicarles que también ellos están comprendidos dentro de los parámetros que se han indicado del bono también se les va a aplicar el bono para ellos en los meses siguientes si es que no mantienen ninguna deuda así que este espacio para nosotros es sumamente importante de esta manera nos acercamos más a nuestros usuarios los escuchamos y estamos atentos a todos sus requerimientos muchas gracias también a Radio Yarabí por este espacio que nos permite este encuentro con nuestros usuarios y que podamos nosotros siempre estar atentos a las necesidades de nuestros usuarios muchas gracias a todos y muy buenos días muy bien muchísimas gracias a usted señora Marianela sí muchas gracias a ti y gracias a todos nuestros funcionarios trabajadores de SEAL que hacen posible primero que podamos salir y tengamos energía en casa y bueno ahora en este espacio que ustedes también nos lo permiten muchas gracias y nos encontramos la próxima semana a la misma hora nueve de la mañana por Radio Yarabí claro que sí muchas gracias nosotros continuamos en la programación ciento seis punto tres FM para Radio Yarabí novecientos treinta también estamos en la amplitud modulada continuamos SEAL te escucha es un programa producido por la sociedad eléctrica del suroeste SEAL nos encontramos el próximo sábado en Radio Yarabí crecemos con energía Música 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 Música